Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes, están aquí en el mejor lugar. ¿Qué fue de? Silvia Lomelí sufrió esta terrible tragedia que la alejó del mundo del espectáculo. Hive esta intensa competencia en el programa El Musical. Ellos no se conocen, nunca se han visto. Silvia Lomelí, nacida en 1977, es una conductora y actriz mexicana. En 1996, se inició en el Canal 11 de Televisión como conductora del programa A la Cachi Cachi Porra. Después, fue llamada para realizar notas del medio del espectáculo junto al periodista Juan José Origel en La Botana. Su belleza y talento le permitieron incursionar en las telenovelas mexicanas, debutando en Rencor Apasionado de 1998. Después, formó parte del elenco del noveno mandamiento del 2001. Su siguiente participación fue en Cómplices al Rescate del 2002. En el 2004, formó parte de la barra de conductores en el matutino Hoy, en ese entonces para la emisión sabatina. Al mismo tiempo, se encontraba conduciendo el programa Código Fama Segunda Edición y actuando como Lidia Rendón en Misión S.O.S. Aventura y Amor. Y precisamente en el 2004, cuando apenas tenía 27 años y se encontraba recién casada, durante las grabaciones de Misión S.O.S. tuvo un paro cardíaco, del cual fue reanimada con un poco de tardía, lo que le provocó serios problemas de salud, por los cuales se tuvo que retirar llevando años de rehabilitación. Por si fuera poco, durante ese periodo le tuvieron que retirar la vesícula y el vaso. Además, tuvo un bloqueo cardíaco. Luego de casi 10 años de recuperación, pudo regresar a la televisión, aunque únicamente con pequeños papeles, como en Por Siempre Mi Amor, del 2013, Amor de Barrio, del 2015, Sin tu Mirada e Hijas de la Luna, del 2018, Por Amar Sin Ley, del 2019, y finalmente Contigo Sí, del 2021. Además, realizó participaciones especiales en, como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, ¿y tú qué crees? Pero después a la cachiquachipurra, y de ahí salté, ya a Televisa y empecé también a trabajar en conducción. En el 2019, retomó la conducción en el programa Chismorreo de la cadena Multimedios. Sin embargo, otro hecho haría que se retirara nuevamente en el 2020, pues ella y su familia se enfermaron de COVID-19, y a consecuencia de ello, perdió a su padre. De su vida personal, se casó con Juan Antonio Mateos en el 2001, y tuvo dos hijos, pero en el 2009 decidieron divorciarse. Actualmente, a sus 45 años, dice estar completamente recuperada y lista para seguir luchando por sus sueños. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!